El barco más grande que hemos operado de One Innovation nos recuerda que no solo estamos dando la bienvenida a un barco, también estamos forjando nuevos caminos, creando nuevas oportunidades de negocio y esforzándonos continuamente para servir a nuestros clientes y a nuestra comunidad de la mejor manera posible. Es un hecho comercialmente muy significativo, ya que nos conecta con uno de los mayores mercados mundiales. Todo lo que estamos cargando en este barco hoy llegará a China en tan solo 26 días. Pero también tenemos que recordar y tenemos que hacer una mención especial para lo que viene. El primer servicio de One que conectará Europa y Algeciras con Brasil, Argentina y Uruguay nos va a permitir aumentar la colectividad del TTI y dar un impulso a las importaciones y exportaciones de nuestro puerto. Hoy día 28 de julio del 2023 es un día muy especial. Hoy gracias a la escala inaugural del One Innovation volvemos a hacer historia en el ámbito marítimo y portuario mundial e igualmente hacemos historia con nuestra comunidad portuaria y con la ciudad de Algeciras. Aquí One es un ejemplo de ello con su carga, con sus clientes, no solo carga seca, sino también Reifer. Una apuesta por lo que es el tráfico refrigerado y que realmente esa conectividad nueva también que se ha anunciado, el servicio LUX por ejemplo, pueda poner en carga toda la potencialidad que tiene Algeciras como Nexun Unión Norte-Sur-Surnorte entre Latinoamérica, Centroamérica y Europa. Para Ocean Network Express, este船 representa nuestro futuro. La One Innovation es el primer de un baño de seis船os que serán entregados en los próximos seis meses. Cuando Ocean Network Express empezó sus actividades hace cinco años, después de una amalgamación de tres carreres japoneses, NYK, K-Line y MOL, nuestro manejimiento llegó a la conclusión de que realmente no es el número suficiente de nuevos edificios. Necesitamos tener estos船os porque nuestro negocio seguirá a crecer. Aunque en el mundo mundial tendremos algunos desafíos en el momento, pero se crecerá. Y un día que fortalece la idea de la potencia de Andalucía y de la potencia de los puertos andaluces, especialmente este puerto de Algeciras. ¡Gracias! Gracias por ver el video.